¿Cómo estás, amor? Bien. Estoy bien. Dime, Orhan, ¿te dijo algo el doctor? Me han sacado sangre muchas veces. ¿Por qué van a hacerme tantos exámenes? No lo entiendo. Bueno, ellos quieren saber qué es lo que tiene suquille. Deben hacer una serie de análisis. Pero no entiendo por qué. No lo sé. No soy médico, Ruquille. Orhan, lo sabes, ¿cierto? Lo sabes, pero no quieres decirme. ¿Qué es? Por favor, dime. ¿Es algo malo? ¿No quieres un poco de colonia? Te va a refrescar. De verdad, te lo ruego, Orhan. Solo dímelo. Si realmente me amas, dímelo. El médico no está seguro. Dime la verdad. Está bien, sí, te la diré. Debes saber algo, Ruquille. No importa lo que pase, te amaré de la misma manera. No hay nada que hacer. Es nuestro destino. ¿Cuál es nuestro destino, Orhan? Quizás nunca tengamos otro bebé, Ruquille. Está bien, Dios nos dio una hija preciosa. La cuidaremos y la criaremos de la mejor forma, Ruquille. Es mi culpa, ¿cierto? Claro que es mi culpa. ¿Cómo puedes ser tan bueno? Tienes un corazón tan noble. Si fueras otro, me matarías, Orhan. ¿No estás molesto? ¿No me gritaste? ¿Cómo es posible que no estés enojado? Solo hazlo. Dime algo. Es nuestro destino, mi amor. No hay necesidad de gritarnos. No sirve de nada. Nos lastimaría más. Solo quiero que me digas algo, Ruquille. ¿Por qué? Tenía miedo, Orhan. Mucho miedo. Miedo por la cirugía que tuvo nuestra hija. Miedo por lo que tuvo que pasar. Tenía miedo de que muriera. Me desvelé por mi hija noches enteras. Le recé a Dios para que no le quitara la vida. Le decía, Señor, escúchame, sálvala, no te la lleve. No soy lo suficientemente valiente para pasar de nuevo por lo mismo. No sería capaz de soportar ese dolor de nuevo. Desde que supe de mi embarazo, cada vez que cerraba los ojos, soñaba que tenía a mi bebé en brazos. Se enfermaba y luego lo enterraba. Estaba muerto. Está bien, Ruquille. Está bien, está bien.